Sus declaraciones son la voz de alerta para todos los colombianos de la mentira que nos está metiendo Santos y que nos mantiene acostumbrados ya. Es una mentira igual de grande a la que dijo 24 horas antes de morir el Nobel García Márquez, que salió el señor Santos a decir públicamente que era mentira, que él estuviera enfermo de cáncer, que gozaba de perfecta salud y a las 24 horas se murió. Lo triste es que a los colombianos nos puede pasar exactamente igual. El presidente está tapando la negociación que está haciendo a espaldas del pueblo con la guerrilla para crear 45 caguanes en Colombia, 45 zonas de despeje bajo el nombre de zonas de reserva campesina a las cuales no podrá tener acceso el Estado, sino para llevar el dinero que ellos le exijan. Y los demás tendremos simplemente que aguantarnos el gobierno de esos jefes en cada una de las zonas de reserva campesina, que quieren ellos que tengan las mismas calidades de las zonas de reserva indígena. Gracias. Gracias.